Pero es mejor que te peguen ahorita tantito, a que te caigas y empieces desde... ¡TURBO FOSTON! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad, continuamos esta historia de Die Hard para la Turbo Graphics. Consolón loco, eh. Historia más loca todavía porque... ¡Uy! Apenas me doy cuenta que... ¡Ay, cabrón, cabrón, una puertita! Que McClane creo que sí no tiene zapatos, eh. O sea, ahorita se ve ahí... ¡Ay, hijo de su madre, son un chingo! ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está, tranquilidad, chingado. Ay, no quiero esa, quiero mi des... ¡Ah, pero ya no tengo balas, maldita sea! Pero bueno, o sea, lo que me refiero es que estaría chido... Digo que estaría chido, que McClane no trae zapatitos y eso sea muy locochón, mira. Ahí se alcanza a ver como que una sombrilla de sus pies. O sea, yo digo que no son zapatos, ay, cabrón, sino son sus piecitos. Es por eso que está ahí el vidrio, que es lo único hasta ahora que he visto que... Que se asemeja un poquitito con la película, muchachos. El hecho de que yo... ¡Ay! Y obviamente... ¡Ah, espérate! Obviamente los lásers, muchachos. Había un chingo de lásers en esa madre. Vamos a verternos hasta mago, a ver qué chingados nos dan ahora. ¡Qué loco, qué loco! ¡Ándele, ándele, ándele, perro! ¿Qué me van a dar? Algo bueno, ¿eh, chingado? No vine a lo güey. ¡Eso! ¡Eso, chingado! Bueno, así ya no estamos entendiendo, carambolas. Venga. Yo feliz, ¿eh? Yo feliz de que me den más munición para esta armita. ¡Ay, está medio! ¡Ah, mira! ¡Ah! Se destruyen los chingados lásers. Y yo comiéndome todo el pinche láser ahí. Ándele, ándele. Acaba. Miento, miento, dos por uno. Ya no me gasto otra. Hijo de su madre. Tú también. Eso. ¡Ay! Yo salto el vidrio por si las moscas, ¿eh? Porque en este juego puedes esperar cualquier cosa. ¡Chingado! Me dio también, carajo. Carambolas. A ver. ¡Epacho! Hay muchos tipos. Por aquí. Debería dejar de usar el elevador. ¡Ay, güey! ¡Ja! ¡Qué buena onda! ¡Ah, su madre! ¡Oh, sáquense! Siguen saliendo. ¡No, ni madres! ¡Ni madres, muchachos! Si para algo se hicieron los piecitos, fue para correr. ¡Ay, no! ¡Pasólo un putero! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale! ¡No, es que muéranse, cabrón! ¡Estoy disparando así! ¡Hijos de su madre! ¡No se puede! ¡No se puede, muchachos! ¡Oy, chingadre! Tú, primero que salga. Ahí está. Un salagón. Un salagón. Tú mueres, hijo de tu malanzón. ¡Me estoy muriendo! ¡No mueras, McLean! ¡McLean! ¡Te lo prohíbo! ¡No, seas mamón! ¡No me cambien esta madre ahorita! ¡Chinga! ¿Qué no ven que vienen estos güeyes también pinches dementes? ¡Por favor, chinga! ¡No, McLean! ¡No, no, 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 no! ¡Métete ahí, chinga, su madre! A ver, ¿qué hay? ¡No mueras nada más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esperate, McLean! ¡McLean, McLean! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso ya! Ya estamos más tranquilos, dueños de la situación. ¡Caramba! ¡Eso! ¡Uf! Dos minutotes, muchachos, por terminar esta onda. Les decía, no manches, la historia nada que ver. O sea, aquí, obviamente, pues, para hacer un juego necesitas enemigos. ¡Qué pinche hueva que vayas caminando por todo un pinche juego! Y que tu... Tus enemigos solo sean 10, ¿no? Tarea cabrón. ¡Qué bueno! Hay juegos que lo han hecho y a la perfección, como este... ¿Cómo se llama? Este juego, Shadow of the Colossus. Creo que son 15 nada más, imagínense. No ves otra cosa más. ¡Ah, perro, me pintaste! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! Que sea la última, que sea la última. ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos, perros! ¡Ahí nos vemos! ¡Vientos! ¡Perfecto! McLean, lo hemos conseguido, demonios. ¡McLean, chinga, con tu pinche mamadosidad, carambolas! Vamos a dar el nivel 6, piso 32, muchachos. Vértebra. Aquí no sabemos por qué vamos hacia arriba. A ver si ahorita nos dicen. Se están haciendo muchas reformas en este edificio. Comentarios jocosos de parte de McLean, muchachos. Para que ya saben, es pinche... Una descripción, pero obscena, pero de parte... ¡Ay, cabrón! De parte de McLean, chinga, o para acá se... A ver, espérate, espérate. Ahí está. ¡Cabrón, chinga! ¡Venga! ¡Ah, shit! ¡Qué buena esquivación, chinga! Ven aquí, perro. Eso. Ah, sí me dio. Es lo que me queda, que de repente... O sea... ¡Oh, shit! Yo les disparo y les tengo que quedar exactamente en su pinche cabeza para matarlos y estos güeyes con que salte cerca. Pinche bala. ¡Ay, cabrón, chinga! La bala explota cerca de mí, chinga. Eso no se vale, maldita sea. Verte, aquí sí me metí en un pedo. ¡Ya! Cámara lenta también y todo el pedo. ¡No, no, no! ¡Ay, cuy! Ya maté mal, chinga. ¡Oh, shit! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡Demonio! ¡Ah, miento! Ya casi me iba. Ya fuimos a la tintoriría. Me pinches lavaron chingón mi camisita. ¡Vámonos! ¡Qué buena onda que entramos ahí arriesgándole el físico, la verdad! Pero bueno, no. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Arriesgando un poquito el físico, pero conseguimos... ¡Ah, que la chingasta! El agua acá como para moverme un poquito, pero no, no es suficiente, carambolas. Sus disparos son certeros, cabrón. Decía, qué chido que el juego tome como lo que es a libertad... ¡Ay, la madre! Libertad de adaptar una historia a un juego. ¡Vete, mira qué bonito! A ver, vamos, shit. De adaptar, pero no manches, la neta, te tomas unas libertades cabronas. ¡Oh, shit! Ya nomás entro disparando, muchachos. Yo ya no pido permiso. Discúlpenme, discúlpenme. ¡Ah, me la cambié! ¡Maldita sea! ¡Jueve! Ya ni pedo, ya ni pedo. Ya para qué nos enojamos, chingón. No sé qué agarré en la... ¡Ay, cabrón! ¡Empérate, no me empujen así, güey! ¡Ah, la madre! Es que si me caigo, se acaba. Creo que nos mandan al inicio. No sé, pero la neta, no voy a estar averiguando, muchachos. La verdad. ¿Para qué les... ¿Les miento? Es bicho rojito. El cabrón se veía muy asesino. Venga. ¡Qué tranza! Ahora, ¿qué nos depara el destino? Ustedes digan, ¿no? Ustedes díganme. Bueno, esta planta fue... Quebrada. No necesito estar por aquí. No sé qué se refiere con quebrada. Que nos rifamos tan cabrón que la rompimos o algo así. No, no, no. Esa dispara bien lento. Eso. Pues no sé. Pero nos rifamos, según el buen McLean. Ya saben que McLean tiene el comentario atinado. El comentario filoso para... ¡Óndale, perro! Para todo esto. ¡Óndale! Es que yo ya disparo antes, muchachos. La neta, ¿para qué chingas estás ahí esperando? ¡Ay, cabrón! ¡Pérate, pérate, pérate! ¿Para qué esperar a que... Que este... ¿No se muere? Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene que estar más cerca. Pues yo disparo. ¡Uy, uy! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Guarda tus cochinadas! ¡Guarda tus porquerías! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Me lo puso en todo el rostro, carambolas! ¡No, no, no! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Oh, shit! ¡No, me tiene que dar a huevo, chingao! ¡Fuck! ¡Demonios! ¡Otra vez tú! Bueno, le di el de abajo. Eso es bueno, eso es bueno. ¡No, no, 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 papi! ¡No! Ahora sí estoy atento, papá. A ver arriba, por si las moscas. ¡Ah, caray! Ese güey llegó como ninja, chingao. Eso. Ahí, cabrón. Ahí voy de pinche tonto. A clavarme yo solo con la bala. ¡Chingale, chingale! ¡So! ¡Vértebra! ¡Demonios! Pinche bala más lenta que la chingada. Pero me las... De una sim... ¡Ay, güey! Aún así me las chingo. ¡Opa! Eso, eso perro. Vamos a ver qué hay. Ojalá algo bueno. ¡Andale, andale, andale, andale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Ventos, dame este, dame este! ¡Eso, chingale! ¡Demonios! Estas sí dan gusto, estas habitaciones de visitar, carambolas. Que te den cositas para que McLean pueda estar ahí. ¡Ay, cabrón! Se me fue muy, muy... Muy valiendo madre, muchachos. Que me den el walkie-talkie para poder decir la frase, la mítica frase. Yipi-kay, ey, motherfucker. Pero, pues, ni siquiera creo. Por ejemplo, ese tipo de cositas, o sea, como... Como juegos y las tienes que adaptar en las películas. Tengo que, obviamente... O sea, no me pongo ahí todo pinche exigente a decir... ¡No, güey! Es que... ¡Wait! Este, la película tenía que decir esto y esto y esto, güey. ¿No? No, obviamente no. ¡Ah, mira! Pasamos con... Nivel 6. Obviamente no, pero, pues, también dale un poquito de... De algo, ¿no crees? Estaría chido. Una de esas, este... Pues, te... No sé, te... A ver, ¿qué es esto? Los conductos también van a caerse en cualquier momento. ¡Ah, ya estamos en la... ¡Ah, ya, ya, ya! Estamos en una escena donde se meten los ductos del aire. Buena onda. Espérame, espérame. Eso, papi, aguanta. Sí, o sea, decía que no... O sea, no te pido que hagas un juego perfecto. Está cabrón. La verdad no sé quién, chingados, pueda adaptar una película perfectamente a un juego. Está muy cabrón, la verdad. ¿Para qué, chingados, te haces ilusiones? Mejor di, pero pues, mientras más fiel o más bonito lo hayas adaptado, este, pues, obviamente te va a ir mejor, ¿no? El juego va a ser, va a ser lo que la gente espera, ¿no? Obviamente, o sea, te digo, estábamos hablando de... ¡Ay, joder, su pinche madre! ¡Ah, no! ¿Por qué me cambian mi arma? ¡Chingao! ¿Cómo son jocosos, carambolas? Ya me voy con cuidado aquí porque... ¡Ah, dale, perro! ¡Chíngale otro! Entonces... ¡Agua, esto que esta armada se rompe, ¿eh? ¡Ay, cabrón, no, no, no! ¡Uy, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, apérense! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No me vaya a caer! Porque en estos juegos... ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Te regresan al inicio! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Esperate, espérate! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Mientos, qué buena onda! ¿Por qué? ¡Ándale, perro! ¿Querías... Querías sorprenderme, pero no? ¿Quién fue el sorprendido? ¿Tú? ¿Tú? Sí, claro. ¿Tú, mi amigo? ¡Shit! ¡Eso! ¡Ya me regaló! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mame, no! Es que no sean mamones, ¿no? No, no, no. Aquí voy a salte. ¡Chingue su madre! ¡Eso, eso! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Estoy apretando todo! ¡Ay, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Vete al demonio, vete al demonio. Váense al demonio todos. No me quiten mi arma. ¡Opa! ¡Opa! ¡Eso! ¡No, no! Quiero mi armita. ¡No, no seas mamón! ¡Vete la chingada! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que de la orillita, Carlitos! ¡Dímero! ¡Eso, eso, eso, muchachos! ¡Ah, bendito sea el señor! Ahora, ¿qué chingados de para el destino? ¿Qué clase de arma es esa? ¡Esos bastardos no hacen tonterías! O sea, que es... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, mira! Es el... ¿Cómo se llama? ¡Ay, me estoy tragando todas! ¡Verte! ¿Y ahora? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¿Qué haces, güey, tú? ¿Qué pedojeros me cambiaron esta madre? No, vamos a... A ver, vamos a... ¡Ah! ¡Shit! ¡No, no, no, no! ¡Esta madre se va a caer! ¡Esta madre se va a caer, muchachos! ¡Voy a valer! ¡Pero para pura madre! ¡Ah! ¡Shit! ¿Cómo le hago para que se quede en un pinche... En el que yo quiero que se caiga? ¡Me voy a morir! ¡Bien feo! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, acomódalo! ¡Eso! ¡A ver, no! ¡Ya me salió! ¡Chin! ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Shit! ¡Shit! ¡Wey, no se muere! ¡Yo estoy a punto, cabrón! ¡No! ¡No seas, mamón! ¡No seas, mamón! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Birds! ¡Ah! ¡Shit! ¡Muérete! ¡Chinga, chinga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Chin! ¡Ajajaja! ¡No! ¡No! ¡No, McLean! ¡No, McLean! ¡No, McLean! ¡No, pendejo! ¡Pero es que te estás tragando todas las pinches balas y ese, güey! ¡Tengo un madracita, güey! ¡Chachacha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Voy a morir! ¡Se me acaba la vida! ¡Tengo un pinche suspiro! ¡Virds! ¡Ni-muy! ¡Pues acá, güey! ¡Ajá! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Por qué! ¡Ya! A ver, les explico rápido. Él es el hermano del primero que matamos, del güey de los lentecitos, cantaba cuchillos. Es su hermano. Y en la película, pues, se enoja de que tú mates a su hermano y está todo encabronadito porque, pues, obviamente, mataste a su hermano. Y desde el principio. ¿Cómo, chingados? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡Uy, también no tengo balas! ¡Ole, perro! ¡Ven aquí, perro! ¡Ole, eso! ¡Demonios! ¡Pero bueno! ¡Ahí vamos, muchachos! ¡Ah, cabrón! ¡Se me pegó el güey! ¡Oh, hijo de pinche madre! ¡Tú también, tú también! ¡Eso! ¡Muere! ¡Ah, ya! ¡Por fin! Por fin, ya no me siento desprotegido, muchachos. Sáquese, sáquese, mijo. Entonces, en esta escena que les cuento de las... ¿Cómo se llaman estas? Las de esas de ventilación. Pues, McClane, para huir del lugar donde está, porque... ¡Ay, cabrón! Porque está en peligro. Tiene que viajar de una habitación a otra sin que lo molesten, sin que lo detecten, mejor dicho. Y entonces... ¡Ay, cabrón! Me comí las dos, qué pedo. A lo mejor los... ¡Ay, cabrón! Es que no, mames. Me entra en todo, chingao. Pero es mejor que te peguen ahorita tantito. A que te caigas y empieces desde... ¡Inicio, maldita sea! Juegos de juego. ¡Hasta el bueno! ¡Te vas a divertir! ¡Ahí vamos! ¡Cingao! Madrasote que nos metimos. No sé si aquí la escena de muerte... ¡Cingao! ¿Por qué me están pegando? ¡Ah, madre! Este... ¡Vean! Me bajaron un chingo. No sé si la escena sea que nos caemos de la torre. Que seguramente... Porque pues estamos en un piso 36, dijimos. Yo creo que esa es la escena de eso se trata, ¿no? De que supuestamente nos caímos totalmente de la torre, pero... No más, se cae bien feíto, muchachos. Sí está como de penita. Es McLean ahí como... Ya no salvó a nadie, muchachos. Qué bien los güeyes, eso. ¡Ah, chingón! Este güey había caído muerto, el de abajo. ¡Qué loco! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, que la chingón! ¡No, ya, ya! ¡Por favor, no! ¡Ya! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero saltar, chingón! ¡Oh, hija de ese pinche perro! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta eso! ¡Ay, cabrón! ¡Dispara por todos lados, McLean! ¡McLean! ¡Eso, McLean! ¡Eso, eso, perro! ¡Vientos, vientos! ¡Vientos! Aquí ya no nos sorprendió este cabrón. Oye, el malo está bien pinche loco, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema aquí? Que... ¡Ah, mira, vientos, está mi arma! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no te desaparezcas! ¡No, vientos! ¡No! ¡No, please! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puede salir mal otra vez? ¡Que me caiga! ¡Claro que sí, chingón! Ya llegamos con este cabroncillo otra vez, chingón. Ya vimos cómo se mueve. Lo tomó por sorpresa. Aunque, la neta, sí me comí sus balas bien tontamente, muchachos. La verdad, a ver, ahora sí, vengo acá. ¡Uy! Eso. Eso. ¡Ah, y lo que decía! Algo que falta en el juego como que es disparar. No, para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Oye! Disparar, pero a la vez moverte en diagonal. Bueno, no en diagonal, en lateral, digo. Pero, demonio, estoy comiendo todo otra vez, chingado. Ordenaditos, ordenaditos. Eso. Este, así moverme precisamente como él. Qué bueno. Supongo que así sería más fácil, ¿no? Y por eso está el reto de jugar así o algo así. No lo sé. Pero yo siento que es... Ay, cabrón. No, espérame. Estoy comiendo todo. Maldita sea. Estoy bien madreado, muchachos. No habrá mate. ¡Uy! ¡No! ¡Qué p... A ver si ahora sí, chinga. No mames, están entrando todas las pinches balas, caramba. Es que... ¡Ah, cabrón! Vale, 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 vale. Es que también no tiene mucho caso si lo sigo, maldita sea. Ahí está, ahí está. Ahí está. Estoy esquivando, estoy esquivando. Estoy disparando. Esquivo, disparo. Esquivo, disparo. Tengo que quitar esta pinche arma, como dice McLean. ¿Qué pedo? No sean tan conjaladas estos carnales, eh. Es que siento que le bajo muy poco, chinga. Mira de... O sea, de las veces que hemos estado aquí... Ay, cabrón. Este le he dado... Vértebra, vértebra. Le he dado nada más... Le he bajado dos, tres. Tres con este. Ay, cabrón. ¡Aja! Hace rato ahí la calabacía, chinga. No, má. Qué buen madrazo me metí, muchachos. Con un demón. Ahora, qué chinguazo. Se me está acabando todo. Yo pensé que iban a ser alguna excepción. Así como que... Bueno, ya no tiene casi a dónde moverse el cabrón. Pues vamos a darle chance, ¿no? Ya está muriendo, muchachos. Está muriendo. Pero yo también. Ay, cabrón. Aguanten, 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 perro. Vente pa' acá, perro. Vente pa' acá, perrín. Vente pa' acá, perrín. Nada más le queda uno, muchachos. Ojalá no me maten, muchachos. Ay. Está ahí, está ahí, está ahí. No, me puedo mover. No me puedo prácticamente mover. A ver quién muere primero. Tú. No, no, no. Esta historia continuará. Inmediatamente. Ay, diablos. Qué feo, qué fue eso. Los dos morimos así de... Yo de depresión y ese güey por las balas, cabrón. Bueno, ya matamos a los dos hermanos. Aquí está, mira. Es el momento donde dice... Eh, ven a California. Ven a una fiesta. Vamos a echarnos unas risas acá, güey. Y la chingada. Y se encabrón al buen John McClane. Es donde dice también que se siente... Ya sabe cómo se siente ser una comida de microondas. ¡Demonios! Nos alargamos un chingo en ese nivel. Yo quería acabarlo en esta oportunidad, pero nos vamos a alargar demasiado. Así es que yo creo que aquí vamos a dejar este nivel. Aquí para el próximo capítulo. Vamos a ver, a terminar el juego. Estoy casi seguro. Y regresaremos en una próxima ocasión, muchachos. Aquí dice... No puedo perderme la diversión de arriba. He de tener cuidado. En Che McClane. O sea, abajo es como de... Güey, están saliendo un chingo y arriba. Ah, güey. Sí, hay mucha diversión. Vamos a ir a madrearnos ahí con todos. Ah, güey. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchachos. Consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Continuaremos esta serie de Duro de Matar para la TurboGrafx de 1989 o algo así. Y yo regreso con McClane en unos días para concluir ya el maldito juego. Yo soy Chad. Nos vemos. Bye.